Y que perdió esa pelota, intentó recuperarla y por eso complicó las aspiraciones del delantero de Lesca. El campeador tuvo mala fortuna, el conquistador Cortés. Fue Espinoza, ¿no? El que le sacó el remate. Parece que entre Espinoza y el palo la sacaron, mire. ¡Ay, ay, ay! La pelota finalmente pegaba en el...